Tiene la deferencia de atendernos el doctor Víctor Becker, economista, ex-director del Instituto Nacional de Estadística y CENSA y titular del Centro de Estudios de la Nueva Mayoría de la Universidad de Belgrano. Víctor, Mario Nacinovi, saluda. Gracias por atendernos. No, al contrario, Mario, gracias por llamar. Bueno, Víctor, no cualquiera escribe en Forbes, ¿no? Bueno, cuando les interesa alguna nota, bueno, la piden y uno trata de explicar aquellas cosas que cree que, digamos, lamentablemente, muchos comunicadores y algunos colegas están interpretando mal. A ver, usted se refirió en Forbes concretamente a un tema, el CEPO, ¿no? Más que nada, digamos, algo relacionado con el CEPO, que es el atraso o no del tipo de cambio. Ah, correcto. A mí me llama la atención que muchos comunicadores importantes, muy escuchados y algunos economistas, inclusive, estén hablando de la necesidad de una nueva devaluación del dólar oficial, en un momento en el cual, digamos, el razonamiento es totalmente falaz. O sea, lo que dicen es, bueno, nosotros ya desde que asumió el nuevo presidente hasta acá, llevamos más del 70% de inflación, eso se comió la devaluación. El problema es que ese porcentaje corresponde a la inflación general y, en realidad, cuando uno devalúa, lo que pretende es cambiar la relación de precios entre los productos transables, o sea, los productos que se importan y se exportan, y los productos no transables, o sea, los que solamente circulan dentro del país. Lo que pasa es que... La devaluación lo que hace es favorecer... No, hagamos una aclaración en este punto. Lo que pasa es que toda devaluación significa una transferencia de ingresos, generalmente, desde el sector asalariado al sector público o a los sectores importadores, o sea, que es una automática pérdida del poder adquisitivo del salario, salvo que se incentive la importación para poner un techo a los salarios, que ya es lo que amenazó Caputo a los empresarios, ¿no? No, seguramente, pero el razonamiento que se hace es, Falaz decía, porque uno luego lo que tiene que hacer es comparar cómo quedó esa relación entre el precio de los productos transables, o sea, los productos sujetos al comercio exterior, y los productos no transables, o sea, básicamente servicios. Obviamente, si uno mide contra la inflación general, una parte importante de esa inflación general está causada por la propia devaluación. O sea, yo no puedo decir, ah, bueno, perdí competitividad porque después de la devaluación aumentó el precio del trigo. No, porque justamente la devaluación, entre otras cosas, se hace para que aumente el precio del trigo, para que aumente el precio del maíz, para que aumente el precio de los transables. En pesos, obvio. Por lo tanto, claro, por lo tanto, digamos, el razonamiento correcto es en qué medida quedaron los no transables, en qué situación quedaron los productos transables versus los no transables. Y ahí, por ahora, hay un margen importante todavía del efecto de la devaluación que favorece a los productos que se exportan en la Argentina. Por lo tanto, no veo ninguna razón para pensar en una devaluación, la necesidad de una devaluación. Por ahora, ¿por qué? Porque si viene ahora sí la ronda de aumentos de los no transables, o sea, fundamentalmente el precio de los servicios y los salarios, ahí puede ser que se agote el efecto de la devaluación. Pero al día de la fecha todavía no hay ninguna razón para pensar en la necesidad de una devaluación. Y a mi juicio, quienes la pregonan es simplemente porque, bueno, responden a determinados intereses. Ah, están haciendo lobby, vamos a hablar claro. Exactamente, para decirlo sintéticamente, es un lobby a favor de genera, pero que tendría consecuencias muy negativas, porque en la Argentina, la experiencia lo avala, cada devaluación multiplica los precios de la mayoría de los productos, que en el caso de Argentina, los productos de exportación son los que integran la canasta de consumo. Entonces, tendríamos un rebrote inflacionario. Por eso ahí creo que tiene razón el ministro Caputo, cuando dice que no hay necesidad de volver a devaluar. Es decir, en un momento en que estamos tratando de bajar la inflación, justo esto sería combatir el incendio con nafta. O sea, una nueva devaluación implicaría otro pico inflacionario. Bueno, se lo pregunto, no solamente como economista, usted fue también director del INDEC. Estadista económica del INDEC, para ser exacto. Correcto. Bueno, me hizo llegar algún dato anticipado Aldo Abram, un colega suyo de Libertad y Progreso, que está midiendo ya marzo, que está cerrando, faltan, ¿cuánto? Tres días hábiles nada más. Que está cerrando en el orden del 10%. No en un dígito, pero ahí. ¿Es posible esto? Bueno, la mayoría de las estimaciones estaban alrededor del 12%. En el caso de Aldo, digamos, acá mucho. Usted sabe que en materia de índice es muy complicado las aproximaciones de las consultorias privadas, porque nadie puede medir una canasta tan amplia como la que mide el INDEC. Lo más completo es el INDEC cuando el INDEC no está intervenido, pero lo más completo, obviamente, es el INDEC. No hay tutía. Sí, y esto es lo que hace que muchas veces, digamos, es decir, normalmente las mediciones que hacen los privados, bueno, toman una muestra de productos, por lo tanto, digamos, pueden acertar o pueden no acertar. De todas maneras, estamos con una inflación en este momento en el orden, digamos, del 10-12%, es más o menos lo que se espera para marzo. Después del sinceramiento de economía, que al tercer mes o cuarto mes haya 10%, digamos, es un dato no menor, ¿no? No, no, sin duda. Por eso mismo digo que los que pregonan una devaluación prácticamente quieren volvernos al 10 de diciembre. O sea, producir otra vez un salto inflacionario y un salto devaluatorio y un salto de precios, cuando en realidad el sentido común lo que indica es que uno debe tratar, digamos, de seguir en esta escalera descendiente para tratar de llegar a una inflación de un dígito. Pero vuelvo a insistir, o sea, esto podría dejar de funcionar si en el medio se produce una nueva devaluación. Víctor, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Yo quería destacar además que un economista argentino como es usted es consultado nada más ni nada menos por una revista global como Forbes, y además, obviamente, los detalles de esta consulta que le hicieron. A ver, yo no quiero... Vamos a remitirme. Como diría un expresidente, no creo que sea necesario, pero ¿podemos repetir estamos mal pero vamos bien? Yo no me arriesgaría a tanto. Yo diría que estamos mal y estamos intentando de ir mejor. Vamos a ver el final del año. De estar menos al final del año. De estar menos peor. Vamos a ver el final de la historia. Ojalá nos vaya mejor, pero bueno, hay algunas cosas que van en la dirección correcta y otras que ya se intentaron y fracasaron. Así que bueno, se trata, digamos, de por ahora tener paciencia y esperar cuáles son los resultados. Víctor, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Al contrario, Mario, un gusto. Un gran abrazo y que pasen unas buenas fiestas. Igualmente, felices Pascuas. Igualmente, un gran abrazo. Ahí está el doctor Víctor Becker, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos y titular del Centro del Estudio de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.